Bueno, ha llegado el momento de reabrir las puertas de Cines Molise. Al fin, después de casi 10 meses de inactividad debido a la pandemia, la próxima semana, más precisamente jueves 21 de enero, vamos a estar reabriendo nuestras puertas con mucha alegría, contentos porque hay mucha gente que ya nos está extrañando y nos está pidiendo volver. Así que gracias a que nos aprobaron un protocolo para todos los cines de Córdoba vamos a volver al ruedo. En un principio vamos a abrir jueves, viernes, sábado y domingo, esos cuatro días, con horarios a confirmar. Todavía la cartelera está en proceso, pero vamos a tener algunas películas de reestreno, películas que ya hemos tenido, y vamos a ir de a poco teniendo estrenos nuevamente mientras se vayan activando el resto de los cines también. El protocolo nos exige, por supuesto, muchas cosas que vamos a tratar de cumplir y que también pedimos a la gente que las cumpla con nosotros para que podamos ir teniendo el cine abierto. Por supuesto, el uso del barbijo en todo momento, no se va a permitir el ingreso sin barbijo, sin excepciones. El tema de mantener la distancia en las filas, en las filas para ingresar, en todo momento tratar de mantener la distancia con el resto de las personas. El tema de las salas va a ser la capacidad a un 50% del total de cada sala. Y lo que hace a las ubicaciones van a ser ventas de entradas numeradas, ventas de entradas numeradas, con su debida separación. Vamos a poder sentar hasta seis personas que vengan juntas de grupo familiar o grupo de amigos y de ahí la correcta separación para los costados y hacia adelante y hacia atrás. Lo que queremos incentivar, por supuesto, es la venta web, pedirle a la gente que traten de descargar la aplicación, de entrar a la página de cinesmolice.com.ar y descargar la aplicación para que puedan acceder a la compra de las entradas con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Y les va a llegar un mail con un código QR y nosotros aquí, para el ingreso, les vamos a escanear el código y así evitamos todo el tipo de trámite de papel, que es lo que se intenta evitar. Y bueno, también se va a poder comprar aquí el mostrador, pero, por supuesto, que la idea principal es que la gente ya venga con su entrada comprada y también puedan comprar vía web lo que es candy, ¿sí? O choclos, gaseosa, todo va a estar ahí para que puedan acceder tranquilamente.